La noche cósmica de la oveja eléctrica ¿Cómo es que la ciencia y el arte vislumbran una especie de túneles cósmicos para salir de nuestros encierros? Para ello, necesitamos impulsar el encuentro de pensamientos creativos que abren nuevos horizontes. En este marco, en la emisión anterior de la oveja eléctrica, hablamos de un proyecto titulado Colisionador de Ideas, que dirigimos conjuntamente con mi querido amigo Luis Cabrera, un verdadero poeta de las artes visuales, en el que desarrollamos breves episodios inmersivos, diseñados para museos de ciencia tanto a nivel nacional como internacional, así como para su exhibición en escuelas públicas y centros comunitarios. En el primer episodio, que se transmite ya en nuestro Canal 22, hablamos del coronavirus y el virus del olvido, en donde se encuentran los pensamientos de Gabriel García Márquez y el biólogo Antonio Lascano, para plantear cómo podemos salir de las crisis que vivimos, de los encierros que ha generado el COVID-19, pero también de los más de 100 años de soledad, en donde la literatura nos advierte que también estamos aprisionados. En la segunda parte de una interesante conversación con el gran artista plástico Sebastián, el destacado físico Gerardo Herrera y Rafael Estrada, director académico de Anahuac Online, y con el gran artista plástico, aliados muy generosos para impulsar este proyecto, hablaremos de una teoría que investiga la ciencia en torno a los agujeros de gusano, una especie de túneles que proponen la posibilidad de salir de nuestros encierros cósmicos. Y el genial Sebastián, cuyas geometrías son tan valoradas y apreciadas por el Premio Nobel de Física Roger Penrose, nos tiene una sorpresa. Veremos por primera vez, aquí en Canal 22, un cubo especialmente creado para el proyecto del colisionador de ideas. Fíjense que algo muy interesante es que un episodio futuro del colisionador de ideas tiene que ver precisamente con los agujeros de gusano. Entonces, ¿qué te parece Sebastián si nos muestras por primera vez ante nuestro auditorio lo que quiere decir una evocación de un agujero de gusano en un cubo magistralmente creado por ti? Sebastián, esto es algo que tú diseñaste, que tú creaste. Me acuerdo muy bien una comida que tuvimos junto con Luis Cabrera y con tu hijo Matías, en donde estábamos planteando la posibilidad de un episodio que tuviera que ver con agujeros de gusano y te pusimos el reto de ver si podías imaginarte en estos cubos maravillosos que tú creas esta posibilidad de evocación de lo que es un agujero de gusano y nos traes esta sorpresa. Me emocioné mucho porque tú emocionas a todo mundo, cuentas un universo y uno se lo apropia y dice, bueno, pues de aquí soy y vamos a ver qué sale. No, ese día me emocioné, hablé con mi hijo Matías y la verdad quiero darle crédito a Matías que gracias a él pude ver lo que yo le pedía, lo modeló y lo hizo moverse en la computadora y pude meterme a los agujeros, a los túneles, realmente por medio de la tecnología. Gracias a él que lo diseñó y se metió en eso. Le dije, mira, necesito un cubo perforado por aquí, por aquí, con tales proporciones. Le di toda la geometría plana y él hizo toda la, para que yo lo pudiera ver y luego los planos para hacerlo, para hacerlo rápido. Y salió esto que ojalá les guste. Bueno, vamos a poner un poco de contexto, nada más para plantear que Juan Martín Maldacena, un gran físico teórico de la teoría de cuerdas, plantea que en un agujero de gusano podríamos ver una historia antigua como la de Romeo y Julieta, en donde Romeo y Julieta están separados en lugares completamente alejados en el cosmos. Uno está en una galaxia, el otro está en otra galaxia. Y entonces resulta que, sin embargo, ellos descubren que hay una posibilidad de que si se avientan dentro de un hoyo negro cada quien dentro de sus espacios, hay una teoría que plantea que se crea una especie de agujero de gusano que comunica más allá del espacio y el tiempo, esos lugares que están completamente alejados. Los padres de Romeo y Julieta piensan que se suicidaron, pero ellos por tener conocimiento de física están encontrándose en su amor eterno gracias al agujero de gusano. Y esto es lo que está evocando precisamente Sebastián. Y es ver el agujero de gusano pasar por un centro de atracción como si fuera un hoyo negro y ver cómo el cubo transforma hacia todos los espacios. Vamos a pensar que es una partícula y que es una serie de espines trabajando dentro de esta estructura y conforman este objeto que solo, por sí solo, pues es un objeto bello, pero que tiene la posibilidad de transformarse y volverse a regenerar. van a ver cómo puede regresar y llega un momento en que ya desaparece la estructura de los agujeros y sigue transformándose en el cubo pero al mismo tiempo se pueden verlos a través del cubo los paquetes que generan a la forma que ya todo en conjunto pues se hace a ver, vamos a tengo el otro cubo para que veas la otra posibilidad, ¿no? Así es. Pazo este y pongo este por acá. este cubo es similar a aquel pero las las entradas en lugar de ser en en las partes centrales son en los vértices las entradas de los de los agujeros, ¿no? además lo que está evocando es la posibilidad de que hay estructuras invisibles que están comunicando diferentes geometrías de la naturaleza. No parecía que estuvieran, ¿no? Estos cubos no estaban no estaban ahí pronto y entonces el agujero de gusano como un túnel cuántico invisible un túnel cósmico más bien invisible que nos abre a la posibilidad de pensar que podemos ir más allá de las barreras del espacio-tiempo más allá de las barreras de la distancia. Y relacionando lo bellísimo con el amor o sea, con Romero y Julieta como una relación o sea, porque a fin de cuentas todo son interacciones y conectarlo con una interacción humana de amor que lleva a la muerte está... Tú nos comentabas algo de Robeli muy interesante en términos de lo que quiere decir la física planteándonos relaciones más que objetos. Fíjate que después de hablar con Gerardo hace unos días me puse a leer más de física y una de las frases más hermosas que leí fue cuando Robeli está explicando y dice a ver, es que el universo en el sentido estricto no es un conjunto de cosas porque a las cosas les preguntas dónde están las cosas y están ahí, ¿no? Más bien el universo es como un conjunto de eventos que suceden entonces el universo no es que sea sino que está siendo y comparaba con una metáfora bellísima y decía se parece más el universo a unas piedras no se parece tanto a unas piedras sino más a unos besos el universo es más como un conjunto de besos que un conjunto de piedras entonces los besos de Romeo y Julieta asemejan más el universo que cualquier otra cosa Hermoso el pensamiento del gran físico italiano Carlo Robeli a quien por cierto tendremos en exclusiva en la oveja eléctrica en unas cuantas semanas dice Robeli el mundo está hecho de redes de besos no de piedras lo interesante es que en estas redes se puede concebir un agujero de gusano que podría vincular a dos agujeros negros en distintas galaxias más allá de las barreras usuales del espacio-tiempo es fascinante que en el mundo de las partículas subatómicas existe un fenómeno similar pero a nivel de lo más pequeño de lo pequeño esto se conoce como entrelazamiento cuántico el gran físico Juan Martín Maldacena plantea que esta especie de túneles en escalas opuestas uno en el nivel minimalista otro a nivel galáctico podrían ser las dos caras de la misma moneda en un parpadeo cósmico volvemos a la oveja eléctrica para asomarnos a los túneles que nos dan el arte y la ciencia en la búsqueda de salidas de nuestros encierros más allá de la velocidad de un rayo más allá de la velocidad de la luz que podría comunicar instantáneamente a dos agujeros negros estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica aquí en canal 22 en donde estamos conversando en torno a un cubo maravilloso del artista plástico Sebastián que evoca túneles cósmicos que trascienden las barreras del espacio y el tiempo estas redes y geometrías ocultas se parecen al tejido mismo del pensamiento con todas sus convoluciones volvemos con el artista plástico Sebastián con el director académico de Anahuac Online el educador Rafael Estrada y con el físico Gerardo Herrera investigador que coordina al equipo mexicano que elabora en el detector ALIS en el gran colisionador de hadrones en Ginebra, Suiza ellos nos hablan de las colisiones de ideas de los horizontes que exploran en sus trabajos y las evocaciones que dispara el maravilloso cubo de Sebastián para salir de la percepción del laberinto de la soledad cósmica pero fíjate que a mí me gusta mucho esto que está haciendo Sebastián porque es un juego sorprendente de geometría con figuras que son icónicas en la física y en la matemática que te dedicas al álgebra lineal son las cónicas que están con nosotros desde los mediegos y que no han dejado de estar siguen siendo las cónicas ya como admiramos a Polonio y los cubos y eso sí que es inspirador te remite por un lado y te inspira en cierta forma porque son las figuras geométricas de la matemática y la física que actúan como túneles porque terminan conectándonos la figura misma termina conectándonos con pasado con futuro con ciencia arte y además siempre están presentes la posibilidad del cálculo por medio del spin de la cónica a una u otra dimensión pues o tamaño y fíjense es maravilloso Sebastián de verdad lo que nos has planteado y va a ser parte del episodio número 2 del colisionador de ideas en donde precisamente vamos a entrecruzar a Murakami la historia de Romeo y Julieta la teoría de cuerdas en sus últimas formulaciones por Juan Martín Maldacena y a Sebastián entonces aquí estamos viendo de la conjugación del arte y de la ciencia que nos abre a horizontes que no son los que estamos viendo usualmente estamos viendo un mundo más entrelazado más correlacionado de lo que nos imaginamos y esto creo que es muy importante cuando estamos pensándonos nada más en términos de soledad tal vez es porque las metáforas que tenemos tanto visuales plásticas como conceptuales no nos están llevando a ver lo que ya la ciencia y el arte están empezando a atisbar que a lo mejor esos 100 años de soledad no serían tales si de repente nos damos cuenta de la profunda interconexión que tenemos Gerardo si si yo concuerdo es efectivamente la la conexión también de alguna manera ¿no? y conexión de alguna que tú concibes en cierta manera como colisión pero que es una colisión que produce cosas nuevas ¿no? Sí, de hecho ese sería el tema que quisiera abrir tú trabajas en uno de los experimentos más interesantes que se dan hoy en día en nuestro planeta y donde están surgiendo las ideas que tal vez nos van a revolucionar y cambiar las cosas digo entre otros elementos vale la pena señalar que Gerardo al trabajar en el gran colisión de Adrones en Ginebra Suiza del CERN del Centro Europeo de Investigación Nuclear están realizando desarrollos teóricos y desarrollos de conocimiento y experimentos y tecnología que entre otras cosas ha permitido de alguna manera nos ha dado las armas para combatir la pandemia hablemos un poco de lo que quiere decir el esfuerzo que estás haciendo cómo rebota precisamente en la posibilidad de combatir la pandemia y qué quiere decir en este contexto no tan solo poner a colisionar partículas elementales partículas más finas las partículas más finas de la naturaleza sino ponernos a colisionar ideas sí bueno el colisionador de Adrones el gran colisionador de Adrones quizá comienzo por decir que es es una máquina gigantesca es la máquina científica más grande que se ha construido en la historia de la humanidad es un gran anillo que tiene un perímetro de casi 28 kilómetros y que corre por debajo del nivel del suelo entre 100 y 200 metros por debajo del nivel del suelo en un túnel de unos 4 metros de diámetro y ahí se ha construido un acelerador que lleva a los protones y a iones de plomo a la más alta energía jamás lograda la idea es que estos protones se encuentren en 4 puntos de la nilla hay 4 puntos en los que se hacen coincidir los haces de protones para que choquen y al hacerlo al colisionar se destruyen eso nos permite ver el interior de los protones y nos permite reconstruir al universo temprano nos permite ir atrás en el tiempo llegar hasta aproximadamente 1 o 10 microsegundos después del Big Bang después del origen del universo y estudiar cómo era en esos momentos eso es lo que el colisionador de hadrones nos está permitiendo ahora México participa en el experimento ALICE recreando esos pequeños Big Bangs haciendo colisiones de iones pesados en donde se genera un plasma de quarks y gluones que es la materia primordial de la que provenimos esa es la idea del gran colisionador de hadrones que al hacer chocar partículas pues genera todo el universo estamos buscando la posibilidad de que se genere una quinta dimensión ahí es uno de los temas de investigación del gran colisionador de hadrones buscamos las simetrías del universo buscamos nuevas partículas buscamos entender la materia oscura de que está hecha y también para hacer confluir ideas que como Pepe muy bien sabe que ha estado ahí en varias ocasiones es un lugar extraordinario donde no solamente se hablan todos los idiomas del planeta sino donde también confluyen todas las disciplinas ahí se ha estado trabajando en instrumentos mejores que nos permitan por ejemplo atacar al virus al coronavirus se ha estado trabajando en nuevas técnicas y se ha proporcionado toda la infraestructura computacional que tiene que es la GRIT desarrollada por el mismo CERN para los estudios cuidadosos átomo por átomo de la estructura genética del virus que es necesario para poder desarrollar nuevos fármacos por ejemplo es un ejemplo de como confluyen las ideas como colisionan y como generan nuevas ideas colisionadores de partículas que nos hacen colisionar ideas desarrollar nuevos conceptos para revelar por ejemplo las estructuras de los virus y elaborar vacunas y medicamentos que antes eran impensables esa es la esperanza que viene pegada al conocimiento el encuentro del pensamiento de vanguardia en el arte y la ciencia nos trae nuevas coordenadas educativas en un parpadeo cósmico volvemos a la oveja eléctrica para seguir colisionando ideas en torno a como salir de nuestros años y años de soledad meses recientes de soledad y como la ciencia y el arte tanto como la educación nos abren salidas para recuperar la memoria de lo que podríamos ser como de rayo que pone en contacto ideas generosas y creativas estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica aquí en canal 22 así como las colisiones de partículas nos permiten investigar el universo temprano las orillas del Big Bang la colisión de ideas las chispas que se generan en el contacto creativo nos permiten explorar la memoria de las posibilidades que están despiertas en el origen mismo de nuestro pensamiento en el universo temprano de la niñez de ello conversaremos con el físico Gerardo Herrera y con el educador Rafael Estrada y esto permite además estudiar el universo temprano se vuelve un laboratorio para poder asomarnos al teatro del Big Bang a lo que ocurrió en esos instantes de energía que se generan que son similares a los que ocurren unos momentos después del Big Bang estas colisiones que nos permiten explorar los orígenes también en la educación son muy importantes ya idénticas idénticas yo me emociono cada vez ya que lo escucho me emociono otra vez porque es un tipo de memoria o sea regresar a los primeros segundos del universo es un tipo de memoria que nos permite ir hacia atrás les platicaba una anécdota que creo que vale la pena contar de como los niños experimentan esta conciencia del pasado del presente del futuro contándole la historia de como mi hijo normalmente veía fotos de cuando él estaba en la panza de su mamá y decía donde estoy en esta foto estoy aquí donde estoy y todas las fotos quería encontrar dónde estaba cuando estaba mi esposa embarazada y de repente empezó a encontrar fotos donde no estaba embarazada ni estaba casado con ella éramos novios y me decía en esta foto ¿dónde estoy? era una especie de intentar colisionar los microsegundos me decía ¿dónde estoy en mis primeros inicios? le decía ahí no existías le decía ahí no existías se tardó como dos semanas en entender qué significaba que ahí no existiera después de que en dos semanas se entendió que no existían algunas fotos y se emocionó encontrando fotos donde no existía decía aquí no existía aquí no existía iba con su prima y le decía mira aquí no existía porque yo no siempre he existido un día me dice papá entonces un día no voy a existir y la conciencia de haber ido al pasado para decir hubo un tiempo en que yo no era va a llegar un punto donde yo no voy a ser y lloró a mares se puso a llorar la lloró y en la educación en el fondo se fijan insisto en este tema de niños hay que educar niños siempre es lo mismo si no logramos recuperar este choque de ideas que tú quieres producir Pepe si no lo podemos producir en la educación para que también encontremos los primeros segundos de la humanidad no nada más de la existencia de la materia del mundo físico sino de lo que somos como personas esto nos permite esta colisión de ideas que nos permite después lo podemos hacer en físico con el Nautilus pero ahorita en planos digitales ayuda a las personas a recuperar la memoria de lo que son así como podemos recuperar la memoria de lo que es el universo podemos recuperar la memoria de lo que somos en el fondo unos niños emocionados por un mundo que es sorprendente y bueno en un giro del espacio-tiempo vamos ahora a conversar sobre los espacios en donde se va a dar esta experiencia del colisionador de ideas como estamos viendo en estas en estas ilustraciones esto se va a exhibir en museos como el MIDE el Museo Interactivo de Economía cuya directora Silvia Singer quiere plantear esta experiencia en estas pantallas de televisión que se desprenden de cada uno de los arcos y que nos dan la posibilidad de ver en 360 grados la experiencia del colisionador de ideas de los episodios pero además de ello hay la idea de construir una estructura digamos modular que pueda ser itinerante en donde vamos a hacer una especie de Nautilus esta estructura tan hermosa que diseñó un grupo de arquitectos muy innovador de la UNAM bajo la dirección de mi querido Luis Cabrera y que nos va a dar la posibilidad de que entre 15 y 20 personas estén teniendo esta experiencia inmersiva en un salón a oscuras en donde vamos viendo como las partículas se desprenden de un lado de la pantalla llegan al otro lado de la pantalla y se generan estas experiencias pero hoy como nunca es necesario que se visibilicen nuevas propuestas artísticas nuevas propuestas conceptuales nuevas propuestas de la ciencia para que se cree verdaderamente una colisión un contacto porque vamos a plantearlo así colisión quiere decir en este caso contactar afectar y bueno Gerardo tú tienes la experiencia de lo que es el colisionador de partículas de ladrones en Ginebra Suiza hablemos de estos contactos de ideas que son tan necesarios que podríamos tener no tan solo en estas estructuras tan hermosamente planteadas que van a viajar a nivel nacional e internacional en nuestros museos en nuestros espacios más importantes pero que también podrían proyectarse sobre una sábana en una escuela pública bueno me gusta muchísimo la idea por supuesto es un instrumento es una herramienta nueva para darle acceso a la gente para dar acceso a la imaginación me parece estupenda y como tú sabes porque ya conoces el CERN el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares siempre ha sido también eso ha sido de alguna manera un punto geográfico de la confluencia y el laboratorio en el que circulan miles y miles de físicos de todo el mundo cada año siempre se ha preocupado por tener espacios de convivencia y tradicionalmente uno de esos espacios quizá el más prestigioso del laboratorio es el Restaurante Uno porque el Restaurante Uno es el lugar a donde todo mundo acude por un café por la comida o por la cena y se convirtió en eso se convirtió ahí en una colisión de ideas de culturas de lenguajes de idiomas tanto que el laboratorio siempre tuvo ahí desde que fue fundado en 1954 después de la guerra tuvo ahí un pizarrón con gises y borradores porque era inevitable que los físicos empezaran a discutir ahí en una verdadera colisión era una verdadera colisión de emociones y de discusiones acaloradas esto es lo que me inspira lo que estás haciendo con Luis es crear ese espacio donde confluyan donde la gente se reúna y vea y discuta y esté expuesta a otras cosas me remite un poco a esos espacios de convivencia y de confluencia de ideas entonces me gusta mucho la idea los felicito oye y bueno ¿por qué es tan importante hoy en día que esto se dé desde las escuelas públicas hasta nuestros grandes museos y espacios para apreciar la vanguardia de nuestra cultura? sabes que me recuerda lo que dice Gerardo a veces damos por sentado lo que entendemos que es la universidad pero la universidad es un colisionador universus y no nada más en término universal sino los contrarios unidos es un lugar para que las ideas se encuentren y choquen eso es una universidad no es un lugar para que todos pensemos lo mismo sino es un lugar para emocionarnos y chocar con ideas al final del día de lo que se trata es precisamente de generar estos hallazgos y estos asombros a los que te llevan precisamente las investigaciones que realizas en el CERN me queda más que agradecerles profundamente esta posibilidad de conversar sobre ideas de vanguardia que tienen la capacidad de transformarnos porque si los cerebros de las niñas y los niños van a burbujear pero al burbujear al encenderse nos van a dar nuevas posibilidades de transformación de las cosas estamos viviendo un mundo en el que estamos delimitados por muchas barreras y una de las más importantes es no darnos cuenta del conocimiento que ya nos traen la ciencia y el arte que nos habla de cómo estamos más trenzados más correlacionados de lo que nos imaginamos y que debemos entonces por lo tanto estar a la altura del tiempo investigando sondeando a través de la literatura a través de la ciencia para descubrir precisamente instrumentos que nos permitan transformar lo que vivimos transformar condiciones de pobreza transformar condiciones de desigualdad en fin yo creo que el gran reto es precisamente esta revolución de las ideas por la que debemos de circular en el siglo XXI agradecemos profundamente a todos los aliados que generosamente hacen posible este proyecto del colisionador de ideas de manera entrañable nuestro canal 22 a todos aquellos que deseen sumarse para poner su granito de arena en el impulso a una sociedad de imaginación y conocimiento les pedimos que se comuniquen con nosotros a los sitios que aparecen en pantalla hoy se habla de que seremos distintos después de las crisis reveladas por la pandemia para ello requeriremos el bien común de las ideas de vanguardia de la ciencia y el arte que ensancha nuestra mirada y es el momento de ver cómo circula el pensamiento la imaginación y la belleza en la sección Cantos Cuánticos con nuestro queridísimo Fernando Rivera Caldero Estoy sentado aquí cumpliendo mi papel Nadie sospecha que en cualquier momento puedo huir a un lugar mejor sin moverme de aquí basta bajar esa escalera hasta el fondo de mí y aún estoy aquí pero algo no es igual el aire se transforma en algo parecido al mar y en esa densidad yo soy parte del mar yo soy la ola soy el agua el pez y la sal el aire se transforma 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 Gracias por ver el video.